Esta noche, los efectos de un posible juicio político. Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron una investigación de juicio político contra el presidente Joe Biden para destituirlo por sus posibles vínculos con los supuestos negocios de corrupción de su hijo Hunter Biden en China y en Ucrania. Los legisladores votaron 221 a 212 siguiendo las líneas puramente partidistas para aprobar la resolución que autoriza la investigación. Así reaccionaron los demócratas. Escuchemos. Y es que hasta el momento, las pruebas directamente contra Joe Biden no se han materializado, lo cual provocó la reacción inmediata de comediantes de la televisión nacional. Por ejemplo, este fue el caso de Jimmy Kimmel. Ahora, la televisión conservadora dice que sí hay maneras y motivos para investigar. Así, toda la investigación podría convertirse en un dolor de cabeza para la Casa Blanca antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 en las que Biden debe ser el candidato. Vamos a analizar esta noticia desde todos los ángulos y vamos a empezar con nuestro panel bipartidista preguntándoles qué tal les parece la aprobación de este juicio político contra el presidente Biden. Adonías, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo creo que esto es una reflexión que el panorama político se va a violentar bastante, obviamente, políticamente. Y este es como el cartucho de los republicanos para el año electoral 2024. Esto es el elemento que ellos quieren utilizar o van a utilizar en contra del presidente, teniendo en cuenta, como se ha mencionado una y otra vez, que todavía no han podido vincular los negocios de su hijo con él. Yo no necesariamente, como lo he dicho en el caso de Donald Trump y en el caso del hijo de Joe Biden, yo siempre soy de las personas que digo deja que la investigación se lleve a cabo. Así, a mí me parezca una pérdida de tiempo, así me parezca que no es la mejor estrategia política a este punto. Igual, de una u otra manera, mi opinión no importa, nuestra opinión no importa, la investigación se va a llevar a cabo, dejemos que se lleve a cabo. La otra parte, yo creo que los republicanos necesitan crear una plataforma. Han tenido un año que no lo podemos negar, es horrible. Un año en la Cámara de Representantes no han hecho absolutamente nada. Dos años haciendo campaña, peleándose con Joe Biden, haciendo un montón de problemas y todo lo que lograron fue George Santos. Por lo tanto, los últimos tres años de los republicanos y todas estas investigaciones, como incluso lo han dicho reporteros y voceros de la Casa Blanca, de Fox News, específicamente Peter Doocy, no hay una prueba que diga que hay un vínculo entre esos negocios y Joe Biden. El reto no es de Joe Biden, sí, políticamente le puede afectar. El reto es de los republicanos probar y decirle al pueblo americano que esta investigación vale la pena. ¿Lo lograrán? No sabemos. Vamos a pasar al lado republicano. Bianca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, esto políticamente sí nos conviene a los republicanos, especialmente sabiendo que muchos de los votantes han estado básicamente pidiendo que se lleve a cabo una investigación en contra de Joe Biden por toda la evidencia que ha surgido, por lo menos todos los documentos y los casos que han surgido en contra de Joe Biden y su hijo, la relación intrínseca con los oficiales de Ucrania, especialmente sabiendo que le habían presentado lo mismo, un impeachment a Donald Trump por tener una llamada con Volodymyr Zelensky en Ucrania. Entonces, todo es tan interesante porque de una forma u otra parece ser que están intentando esconder algo y queremos simplemente saber por qué y qué es eso. Y yo creo que no hay nada malo con llevar a cabo un proceso, una investigación para decidir si es que le van a presentar formalmente esos cargos de impeachment, cosa que es muy distinta a lo que los demócratas hicieron con Donald Trump porque luego de lo sucedido el 6 de enero fueron inmediatamente a presentarle esos cargos. O sea, ni tan siquiera llevaron a cabo una investigación porque sabían que quedaban 12 días para que él se fuera del cargo y estaban pensando más en la política en vez de ese proceso democrático que tanto supuestamente dicen que les importa. Eddie, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que si yo le muestro a mi sobrina el discurso de Donald Trump el 6 de enero y lo que resultó después de ese discurso, ella también entendería por qué una investigación no era necesaria. Ahora, yo creo que aquí tenemos que primero... O sea, espérate, espérate, espérate. Yo creo que primero tenemos que hablar... Me estás diciendo que no quiere seguir las reglas de la Constitución solamente a conveniencia porque era Donald Trump, que no era necesario. No era necesario porque todos vimos cómo él envió a sus insurrectos a que fueran a impedir la certificación de la victoria de Biden. Todos lo vimos, tú también, más peor ciego que el que no quiere ver. O sea, que es culpable hasta que se demuestre lo contrario de acuerdo a la estrategia de los demócratas. A la única persona a la que no se le agrega eso es a Hunter Biden. Hablemos de esta investigación que tiene el Congreso. Esto sí es una cacería de brujas. Este sí. Porque lo que buscan los republicanos es que a la hora de ir a votar los votantes digan oh, los dos fueron enjuiciados políticamente. Ahora, por parte de los republicanos, ellos ni siquiera han logrado comprobar que los negocios de Hunter Biden en estos países fueron corruptos. Estas son alegaciones en contra de Hunter Biden. Pero si no le han comprobado esta corrupción a Hunter Biden, están en este momento abriendo una investigación en contra del papá. Simplemente con eso es suficiente para que sepamos que esto sí es una cacería de brujas. Y contrario a lo que creen los republicanos, muchos republicanos que no están de acuerdo con esto, incluso muchos de los que al final terminaron votando para que se termine esta investigación, porque al final del día el que nada debe, nada teme. Muchos de ellos se van a ver perjudicados porque los votantes en distritos que fueron ganados por Biden van a ver esto como lo que es, la verdadera cacería de brujas. Lo más importante en estos momentos, primero quisiera desmontar el argumento de que esto es para equiparar el estatus moral o legal que tiene Donald Trump hacia el público con respecto a Joe Biden. Y es que eso es para etiquetar, como decía Heidi, poner a los americanos en una situación entre votar por dos corruptos o dos personas que han cometido crímenes de algún tipo. Eso es totalmente falso por un simple hecho. Es la realidad. Los republicanos empiezan a sospechar de la actividad posiblemente ilícita, soy responsable con mis palabras, porque soy responsable a diferencia de ti, de Hunter Biden en el 2020. ¿Qué sucedió en el 2020? Campaña presidencial. Donald Trump no había dejado la Casa Blanca y mucho menos tenía cargos políticos, cargos legales en su contra, acusaciones formal de cargos. y los republicanos ya estaban diciendo aquí hay un comportamiento raro. Y sobre ese comportamiento también me quiero expresar, porque no en estos momentos para iniciar la investigación no se tiene que comprobar que Joe Biden sea culpable. Se tiene que comprobar que hay bases probatorias para creer que puede existir una culpabilidad. ¿Cuál es esa información que se tiene? Por ejemplo, más de 22 conversaciones donde Joe Biden estuvo con empresarios, socios de Hunter Biden. Más de 15 millones de dólares de Rusia o China, países sospechosos, espero que estés de acuerdo conmigo, mientras Joe Biden era vicepresidente. Testimonios bajo juramento de informantes del IRS donde hablan de un trato favorable y un comportamiento extraño en materia tributaria del hijo de un ex vicepresidente y del presidente actual. Por favor, hay, al menos, sugiere que investigar es sabio, es correcto. Es ministerio. Y el principal interesado debería ser Joe Biden para limpiar su nombre. Entiendo tu punto de que es un proceso y por lo tanto se tiene que llevar a cabo en eso estoy de acuerdo. Pero mencionaste tres elementos. Uno de ellos, por ejemplo, los testigos. Discúlpame, todos los testigos que han salido y han juramentado, los republicanos le preguntan, ¿hay algo que vincule estos negocios con el presidente? Todos han dicho que no. Permíteme hablar de usted. ¿Por qué es relevante si los mismos testigos que ustedes están llevando están diciendo que no? Un testimonio comercial dice que el big guy era Donald Trump y el segundo dijo que Joe Biden era puesto en llamadas telefónicas con los socios comerciales de Hunter Biden. Y cuando le preguntaron a esas personas que fueron parte de esa llamada también dijeron lo mismo, que no había dicho nada que comprometiera al presidente. Por eso es que esta es la prueba para investigar más. ¿Quién sería el big guy si no es Joe Biden? Para eso es importante investigar más. Todavía no lo pueden comprar. Por eso se necesita la investigación. Y esto va a seguir de largo porque la investigación acaba de comenzar. Vamos a continuar hablando sobre esta aprobación de una investigación para posible juicio político contra el presidente Biden por parte de los republicanos en la Cámara de Representantes. Está con nosotros a esta hora el analista Ben Monterroso. Ben, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué te parece esto de la investigación de juicio político del presidente Biden? Yo creo que lo acabas de ver en los últimos minutos en las entrevistas que tenías en los comentarios. Esto no es nada más ni nada menos quitar la atención a lo que no han hecho los republicanos y ponerle una duda si en realidad el presidente Biden tiene algo que ver con los negocios de su hijo o no o si ha hecho algo incorrecto o no. Hasta este momento tiene más de cinco años investigando, leyendo documentos dando personas que van a testificar que no lo han podido conectar. Esto es nada más ni nada menos en mi punto de vista crear un teatro para quitarle de frente de ellos lo que no han podido hacer en el Congreso. No han pasado ninguna ley. Apenas tienen representante de la Cámara porque no nos ponían de acuerdo si era McCarthy o el que tenemos ahora. Yo creo que esto es nada más de nada menos una distracción más y tratar de que las elecciones no se traten de qué van a hacer para mejorar las vidas de los americanos sino qué están haciendo para darle un mensaje a sus seguidores. Entiendo la crítica política, entiendo también el señalamiento además preciso de que hasta ahora no hay nada completamente vinculante hasta entre la relación padre-hijo que lo que tenga que ver con beneficio del padre. pero lo que sí es una realidad es que a pesar de que lo anterior es cierto lo que hemos visto de la investigación a Hunter Biden no ha venido decreciendo ha venido creciendo. ¿Te acuerdas como yo y seguramente los televidentes cuando empezó todo esto en plenas elecciones nos decían que el computador era falso? Que las evidencias eran falsas? Que no había manera de que él estuviera haciendo algo equivocado y hemos visto que esto terminó siendo real y ya estamos en una investigación a juicio político. ¿No te queda por lo menos un pequeño atisbo de duda cuando no hemos visto nada que haya quitado el peso de lo que está pasando sobre el hijo sobre Hunter Biden hasta ahora? Es que Hunter Biden tiene que resolver sus propios problemas esto no tiene que ver con el presidente o sea no me queda absolutamente nada de duda porque cuando esto pasó el presidente Biden no era presidente para empezar o sea todo lo que estamos alegando son cuando el presidente estaba en la Casa Blanca pero no como presidente entonces yo creo de que tenemos que poner las cosas en su lugar tratan de vincular de cualquier manera que puedan la vida de Hunter Biden y el presidente que son dos cosas diferentes es penoso pero así es entonces Hunter Biden tiene que enfrentar la justicia por su lado no han comprobado nada de lo que están tratando como dijo la compañera ahí es una cacería de brujas y lo que están generando es dejar de hablar de los temas importantes donde están los temas de que verdaderamente nos van a impactar a nosotros muchos de nosotros nos interesa el cuidado de la salud el cuidado de la comunidad migrante y eso no se discute ¿por qué? porque estamos hablando de cómo ponerle a trabas a políticas en casa presidente de la salud